La falta de coordinación que existe entre los diferentes miembros del gobierno, porque aquí cada uno dice... Hace la guerra por su lado. O sea, no hay... se ve que no hay un proyecto común, que no hay una estrategia común, que no hay unas ideas, unas iniciativas pensadas y meditadas, sino que es todo a golpe de impulso y a golpe de idea florida. Y de mentiras. A Alberto Garzón le estaban entrevistando y le han preguntado claramente, bueno, ¿usted había avisado al ministro de Agricultura? Sí, claro, y al mismo tiempo en otro sitio estaba entrevistado, el ministro de Agricultura ha dicho, de eso nada, es mentira, a mí no me había avisado de nada, y además es una barbaridad lo que ha dicho. No son un equipo, no son un equipo y no actúan coordinadamente y no tienen un proyecto de gobierno para España meritado y solvente. Por otra parte, son unos hipócritas, porque les preocupa muchísimo el planeta, y aquí cabría preguntarse, ¿qué es lo importante? ¿El planeta o el ser humano? ¿Quién está al servicio de quién? ¿El planeta al servicio del ser humano? ¿El ser humano al servicio del planeta? Porque no les importa, hoy hemos escuchado, yo he escuchado que la ministra Irene Montero quiere volver a modificar la ley del aborto para que no haya ningún tipo de límite, la vida humana... Para que no existan los tres días de reflexión que hay ahora. No, los tres días de reflexión, ni el permiso de los padres a las menores entre 16 y 18 años. Ni siquiera tres días de reflexión para tomar una decisión como eso. Nada, completamente libre. Entonces, resulta que la vida humana no les preocupa nada, y en cambio les preocupa los gases de efecto invernadero. ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Qué quieren? ¿Un planeta vacío, despoblado? No, porque es que aquí hay un proyecto también de despoblar el planeta para salvar al planeta. Supongamos que les importa más el pedo de una vaca que la vida humana. Eso es que, literalmente, es lo que estamos sacando. Y luego ya están todas las...